y continuamos con más de nuestra información deportiva de este martes de Alebrijes. ¿Y qué les parece si vamos a ver las impresiones de los técnicos al finalizar el partido de Alebrijes contra Tapachula? Vamos a ver qué nos dijeron. Después del partido de vuelta de la llave 3 de la Copa MX, donde Alebrijes de Oaxaca derrotó a Cafeterero de Tapachula en el estadio Benito Juárez, en conferencia de prensa, Gabriel Caballero, entrenador de Tapachula comentó que el partido fue parejo y a su punto de vista no jugaron mal y que sus jugadores dieron su máximo esfuerzo. No puedo decir que jugamos mal, creo que el partido fue parejo, tuvimos en el primer tiempo para poder irnos al frente, tuvimos varias llegadas que pasaron por adelante del arco y que bueno, no entraron. Después nos hacen el 1 a 0, seguimos intentando empatar el partido porque la posibilidad estaba. Hicieron los jugadores, hicieron todo el esfuerzo posible, hasta donde les alcanza, hasta y el segundo gol sí duele, porque ya no necesitábamos 2 y no necesitábamos 3 y no es fácil hacer 3 goles y más de visitante. Con el 2 a 1 ahí se tuvo esa posibilidad, un poco de intención para poder buscar el empate y ver al final qué pasaba. Hicimos también algunos movimientos buscando el empate, pero bueno, una pelota parada, soltamos marcas y lamentablemente llega el tercero que que si bien fue sobre el final, es una goza muy pesada para lo último del juego. Por su parte, Ricardo Rayas, entrenador de la Librigia de Oaxaca, explicó que se cumplió con un objetivo, pero que aspiran a mejorar. Nuestras aspiraciones siempre son estar mejor. Hoy por hoy cumplimos un objetivo que nos habíamos tratado desde el principio y todo eso ha sido producto del gran esfuerzo que han realizado los muchachos. No ha sido fácil, porque yo soy un tipo que soy muy exigente, repito muchas cosas en el entrenamiento y hoy los muchachos dieron una muestra de aplicación táctica, de acuerdo a lo que nosotros hemos trabajado regularmente. Por eso puede anotar cualquiera, por eso cualquiera se manifiesta en el marcador. Uno de mis ideales es que si no tenemos un jugador que regularmente ha participado, el que entre lo siga haciendo de la mejor manera o igual o que ni se note y afortunadamente vamos por ese camino. Yo hoy quiero dar una felicitación a mis jugadores por todo ese gran esfuerzo que han hecho en este primer momento del torneo, donde hemos logrado uno de nuestros objetivos, que es calificar a la Copa. Respecto al desempeño de ese equipo, Rayas comentó que tienen que mejorar en pelota parada. Tuvimos un gol en pelota parada, tenemos que mejorar, el sábado pasado nos metieron gol en pelota parada. Son situaciones que tenemos que mejorar, por ahí estamos improvisando, buscando hacer un movimiento que es muy interesante con los laterales, que aún no nos sale del todo bien, pero cuando los ocupamos se generan situaciones muy complicadas para el adversario. Pero son situaciones corregibles, cuando es de voluntad, ahí sí ya no puedes hacer nada, pero son situaciones que se pueden corregir y eso me deja tranquilo porque mientras se pueda tenemos oportunidad de mejorar. Vamos a analizar bien con qué jugadores enfrentaremos los cuartos de final de la Copa MX externo. Tenemos dos semanas para analizar bien qué va a pasar, es obvio que cuando ya estás en esta instancia, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Creo que somos el único equipo del ascenso que calificó, eso demuestra que somos un equipo que toma muy en serio las cosas. Y bueno, es obvio que queremos ganar, entonces buscaremos en estas dos semanas, ya sabiendo el adversario que nos toca, qué es lo que más nos conviene utilizar. Sobre cómo mantener a los jugadores con la misma intensidad desde que comenzó el torneo, Rayas comentó. Yo siempre he pensado que es un grupo de profesionales, en estos tiempos la situación en el país es complicadísima, todos los que tenemos trabajo, no solamente en el fútbol, sino en lo que nos dediquemos, tenemos que valorarlo, porque la verdad en estos tiempos estar sin trabajo es muy complicado. Y yo regularmente me meto en esa parte de mover fibras del jugador, de valorar lo que tenemos, de valorar que estamos en la profesión que nos gusta y que aparte nos pagan. Darnos cuenta que lo que hacemos no es ningún sacrificio, sacrificio es la gente que se levanta a las seis de la mañana y llega a su casa a las diez de la noche y que muchas veces realiza o trabaja en cosas que no le gustan. Creo que por ahí yo he hecho un trabajo bueno con los chavos, de valorar a lo que nosotros nos dedicamos, de cuidarlo, de darnos cuenta que el hecho de ir logrando cosas y de ir mejorándonos en el día a día, todos los que dependen de nosotros van a estar mucho mejor. Entonces tendremos que seguir trabajando en esa parte, eso es algo que nos ha permitido que el equipo se mantenga en una misma línea. Hay por ahí algunos socarrones, pero los tendremos que meter de alguna otra forma, pero el grueso del equipo va caminando bien. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brena. Bueno y nos acaban de informar que el Tecnológico de Puebla se enfrentará al Tecnológico de Oaxaca en el campo de fútbol de la URSE Campus Rosario. Mañana va a ser el partido, bueno esto como preparación para el Nacional de Entre Tecnológicos que ya viene muy pronto. Así es que para todos los que les gusta el fútbol y quieren ir a apoyar también a su alma mater, si es que son estudiantes del ITO, pueden ir mañana al Campus Rosario, ya saben en la cancha de fútbol. A las 12 del día va a ser el duelo entre las escuadras en la rama Baronil y a las 2 de la tarde en la Femenil. Así es que ya lo saben también, para que si tienen el interés de ir a ver al Instituto Tecnológico de Oaxaca, pues ya lo pueden hacer mañana a las 12 y a las 2. Así es que ahí está el dato y bueno vamos a seguir con las notas de Alebrijes de Oaxaca porque MBM Deportes pudo platicar con Chema Ramírez, el futbolista oaxaqueño de Alebrijes. Vamos a ver qué es lo que nos platicó. El jugador oaxaqueño de Alebrijes, José María Chema Ramírez, en entrevista exclusiva para MBM Deportes, dijo sentirse feliz por tener minutos con Alebrijes. Nada más por el triunfo de hoy y bueno, muy agradecido por esos minutos, lo que consta nada más es, digo, darlo en la cancha con esfuerzo, corazón y lucha como siempre lo ha dicho. Chema Ramírez comentó sentirse con muchas ganas y que lo está demostrando en la cancha. Me siento bien, digo, cuando uno tiene las ganas, uno lo tiene que demostrar dentro de la cancha y lo que se viene trabajando, tenía dos meses y medio sin participación, trabajando duro para cuando se presentaba esta oportunidad, sabíamos que es una oportunidad y sabíamos que la teníamos que aprovechar, entonces, digo, se aprovecha y lo mejor de todo es que se gana y ya se está en la otra etapa de la Copa. Respecto a que el próximo rival de Alebrijes en la Copa MX será un equipo de primera división, Chema sabe que Alebrijes está listo para enfrentar a cualquiera. Por una parte estamos muy contentos que estamos en el equipo de Liga de Ascenso que está en la liguilla y bueno, vamos a esperar al rival y el rival que venga, nosotros con toda la disposición y todas las ganas y la mentalidad ganadora que se tiene en esos momentos, digo, son los objetivos, son las metas que se plantearon desde el primer, desde el inicio del torneo, entonces debemos de cumplirlas poco a poco. Para finalizar, el jugador oaxaqueño invitó a la afición a apoyar a Alebrijes de Oaxaca. Invitarlo, la verdad que se den cuenta que los muchachos, el equipo, la administración está haciendo todo de su parte, digo, hoy se puso a mitad de precio el boleto, esperemos que también ponga esas facilidades más adelante, pero para que la gente venga y hoy se vivió algo muy bonito, la gente se metió de lleno con el equipo y eso es lo importante, digo, saludos para toda la afición oaxaqueña y que los esperemos en la liguilla de la Copa. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna. Bueno, y ya después de esta información, les recomiendo que si tienen algún celular roto como el de Naye, o en alguna pantalla, bueno, Adonai es el distribuidor oficial y autorizado aquí de Oaxaca, de la marca Apple, así que ahí puede conseguir todo lo que necesita para iPhones, iPads, computadoras, bueno, es que nada más es por la recomendación, así que Adonai puede visitarlo en Tinoco y Palacios, número 303, esquina con Matamoros, en un horario corrido de 9.30 de la mañana a 8.30 de la noche, así que, ¿lo saben Adonai? Si es que necesita alguna pantalla nueva o algo así, tanto del iPad como el iPhone, también por ahí el iPod, lo que sea. Oye, qué pena, siempre ponen de ejemplo mi celular, pero es que si la verdad es que está bien fregado, pero sí funciona. Pero, ¿qué les parece si damos un corte? ¿En serio? ¿Ya está rápido? Bueno, pues vámonos a nuestro último corte. Y después del corte, continúas con más de Martes Alebrijes. ¡Acompáñenos!